No puedo olvidarte No puedo no pasar en ti Con tus ojos, tu mirada Tu sonrisa que me saca La vida por tenerte Conmigo un segundo mar La vida como por sabré Que también pensabas en mí Y aunque el viento te alejó Y tu cara ya no esté Y no quieres verte amar Tu sonrisa que te alejó Ojalá que al despertar No hay que pensar en mí Porque yo no te olvidé ¿Qué eres tú? Eres solo para mí Todo lo que tengo ya Y sin ti no sé Que viviendo Como tú Si te puedo siéntete Yo jamás te dejaré Aunque trate de alejarte Y si te puedo siéntete A mí Si te doy todo Te no importa Que hay un mundo todo Lo voy a hacer Y me levanto De una vez Una foto junto a ti En la risa Una foto Una película después Y una mañana te diré Como de mi corazón Haciendo pensar que estás En tu vida en un rincón Estoy jugándote porque Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no sé Revitiendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten ya dejarte de mí Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no sé Y sin ti no sé Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten ya dejarte de mí Yo no te olvido 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 Tú, no, no, no Tú eres todo para mí Yo no te olvido Gracias a todos Los de ser posible Esta fiesta Está invitado Así que bueno Gracias A seguir bailando No te olvido No te olvido Gracias.